Es por seguir en sintonía de Telerama Noticias, un padre de familia y una niña de dos años fallecieron producto del colapso de un árbol de ceibo sobre su vivienda. Debido a la fuerte lluvia que se registró la noche del pasado sábado en Guayaquil, el hecho ocurrió en la cooperativa Camino Real de Montesinaí, en el noreste de la urbe porteña. El enorme árbol de ceibo aún estaba a un costado del terreno donde se ubicaba la vivienda de construcción mixta de la familia Velasco Paredes, a quienes la primera lluvia del nuevo año que cayó en Guayaquil les trajo la desgracia, pues dos de sus miembros, cuenta Yanina Paredes, fallecieron la madrugada del pasado domingo. Más o menos tipo de una en la mañana el árbol ha caído y destrozando todo lo que usted puede ver a su paso en la cual se destruyó todo y donde perdimos dos vidas. Las personas que estaban acá, era el esposo de mi hermana y la niña que estaba del otro lado donde cayó todo el peso del árbol, no se pudo hacer nada porque el árbol cayó, la rama cayó en las costillas, le fracturó todas las costillas y murió asfixiado. Las largas ramas también ocasionaron daños en casas contiguas, pero afortunadamente sin víctimas que lamentar. Una rama grande, la que ustedes pueden observar, está ahí quebrada, ella afectó una parte de mi vivienda, tocándole la parte posterior. Y cerca donde ocurrió la tragedia, en la casa de la familia Paredes, son velados los restos de la pequeña Caroline, de dos años de edad, que esta tarde serán sepultados en la parroquia Lorenzo de Garaycoa, cerca de Milagro. Paola Paredes no encontraba consuelo ante la pérdida de su hija y esposo, Milton Paredes, cuyo féretro fue llevado hasta su natal, Quinindé, para ser sepultado. Que me ayude, porque no tengo nada, todo su daño, ropa, zapatos, para la escuela, no tengo nada. Quienes deseen ayudar a esta familia pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorros 4005479812 del Banco de Fomento a nombre de Paola Paredes. Marta Navarrete, Telerama Noticias.